Yo estoy pagando caro mi cariño Estoy sufriendo solo mi dolor No dejes que yo solo pague todo Estoy solo por la mente de un corazón Recuerda que todos fuimos culpables De todo el mal que existe entre Dios No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas del oro No dejes que yo solo pague todo No dejes que yo solo pague todo No dejes que yo solo pague todo